Última hora de mercado de fichajes en Barcelona. Empezamos por una noticia sorprendente. A falta de un día para el debut liguero del FC Barcelona, que será frente al Rayo Vallecano, el Barça sigue sin inscribir a los nuevos fichajes. Siempre en el alambre, el cuadro sulgrana sigue inmerso en el mercado, buscando cerrar las llegadas de Marcos Alonso o Bernardo Silva, así como sellar las salidas de los Descartes. Así la cosa es uno de los grandes objetivos festivales pasaba por hacerse con César Apilicueta del Chelsea. El Navarro era considerado perfecto por la suma de experiencia, polivalencia y precio, aunque finalmente terminó renovando con el Chelsea por la inacción blaugrana. Ahora, según Mundo Deportivo, Héctor Bellerín habría sido ofrecido al club catalán. El futbolista del Arsenal, Canterano Cullé, está negociando su rotura de contrato con los Gunners, hecho que haría de su incorporación una operación low cost. Pese al interés del Real Betis, el principio del mercado de fichajes, donde Bellerín jugó como cedido el año pasado, la economía verde y blanca ha paralizado su llegada al Benito Villamarín. No habiendo sido descartado por el Barça, el club ha comunicado al entorno del futbolista que primero deberá resolver otras prioridades, como son el carril zurdo o las salidas. En ese sentido, si existe el fair play financiero y Xavi da el ok a su llegada, los blaugranas se plantearían la vuelta de Bellerín 11 años después de su marcha. Por tanto, Héctor Bellerín, que entra en el radar de nuevo del FC Barcelona, vamos ahora a hablar de nuevo del futuro de Frenkie de Jong, y vamos a ver cómo ven la situación del jugador holandés en el FC Barcelona, los agentes del jugador. La continuidad de Frenkie de Jong sigue en el limbo a pocas horas del arranque liguero. El centrocampista tiene como objetivo continuar en el FC Barcelona hasta el final de su contrato, porque desea triunfar en el club y porque está cómodo en la ciudad. Sin embargo, la directiva quiere sacar tajada por su venta o convencerle de que se mantenga en la plantilla con la condición de que se rebaje su sueldo. Los azulgrana necesitan liberar masa salarial para inscribir a sus nuevas incorporaciones y un acuerdo con el neerlandés sería clave para que todo llegue a buen puerto. No obstante, su postura ha sido inamovible y no ha habido forma de que le convenzan de salir o de reducir sus emolumentos. Es por ello que la junta directiva habría intentado seducirle a través de otras vías, algo que ha causado una gran molestia en sus representantes. Según apunta el periodista Samuel Masden, de ESPN, Joan Laporta ha intentado introducir a Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski, en las negociaciones con el Chelsea para que Frenkie dé su brazo a torcer y se pueda concretar su marcha en los próximos días. Tanto los ingleses como los catalanes tienen avanzado un acuerdo para su traspaso, pero todo depende de la decisión del jugador. Este miércoles esperaba que el entorno del mediocentro se reuniera con los ejecutivos del Barcelona para encontrar una solución al caso, pero finalmente no hubo ningún encuentro por la insistencia del futbolista en cumplir su contrato. De momento es él quien tiene el sartén por el mango, pero la dirección deportiva sabe que necesita convencerle sí o sí de que cambie de parecer. La situación es exactamente igual que hace unos meses atrás, cuando el Manchester United buscaba concretar su fichaje. Los Red Devils pusieron más de 80 millones de euros sobre la mesa, pero fue el propio futbolista el que se negó a aterrizar en Old Trafford. Ahora, en Londres, aprietan por sus servicios y The Young hace caso omiso. Misma historia, diferente club.